Quiero que sepas Que tú Tú me cambiaste mi vida Quiero que sepas que Que es lo más hermoso Lo más bonito que me ha pasado en mi vida Esperábamos Mucho tiempo Porque tú llegaras con nosotros Con mamá y yo Este día, mi amor Es muy especial Hola mi bebé mocho Mi chiquito, mi güero Mi chinito Porque yo sé que tienes el pelo chinito Este, te adoro Te quiero y mucho con todo mi corazón Siempre vas a ser mi bebito Así como mi Giovanni Mi bebito hermoso Y primeramente Dios Hoy en esta fecha Háganle aprendido las cualidades de tus papás Háganle aprendido Las cosas buenas De la vida Lo que Dios Nos enseñó A nosotros Lo que nuestros padres nos enseñó a nosotros Y lo que nosotros te enseñamos a ti Siempre te vamos a apoyar Te vamos a amar Y siempre confía en nosotros Como si fuéramos tus mejores amigos Tus mejores amigos Siempre, siempre, siempre Cu.o.o.o.o.o.o.o.o Annual ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!